Elena White también se refiere o describe lo que pasó en Francia Noten Apocalipsis 11.8 Hablando de los dos testigos y sus cadáveres Estarán en la plaza de la grande ciudad hablando particularmente de París Que en sentido espiritual figurativamente simbólicamente alegóricamente Se llama ahora escucha los nombres simbólicos de la gran ciudad particularmente de París Pero en una forma más amplia de Francia dice se le llama que cosa Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado Y usted pero pastor Cristo no fue crucificado en Francia Si fue crucificado en Francia No personalmente estamos hablando simbólicamente aquí Yo pregunto quien es la palabra de Dios Cuantos creen que Jesús es la palabra de Dios Cuantos creen que la Biblia es la palabra de Dios Como fue crucificado Jesús en Francia Por el testimonio de la Biblia Están entendiéndolo Estamos hablando simbólicamente Cristo no murió en París Cristo no murió en Francia Pero fue crucificado en Francia Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron muertos Dicho sea de paso ¿Saben lo que representa el abismo? ¿Dónde queda el abismo? Abajo ¿Saben que las direcciones del compás de Dios son el oriente y el norte? El oriente y el norte son los puntos de compás de Dios ¿A dónde habita Dios? En el cielo Ese es el norte ¿Verdad es el norte? Claro que sí En el Salmo 48 1 y 2 dice Que la ciudad de Jerusalén queda a los lados del norte Lucifer quería ocupar el trono de Dios a los lados del norte El norte es para arriba El oriente es a la mano derecha El occidente a la mano izquierda Y el sur abajo ¿Por qué son el oriente y el norte los puntos de compás de Dios? Porque en el oriente comienza la luz ¿Y a dónde alcanza la luz su mayor intensidad? Directamente encima de la cabeza En el norte ¿Dónde comienzan las tinieblas? ¿Dónde se pone el sol? En el occidente ¿A dónde alcanza la oscuridad su mayor intensidad? En el sur Por eso la bestia esta que representa a Francia Se levanta ¿De dónde? Del abismo Del lugar De las tinieblas Del lugar De la oscuridad Y se le llama a Francia Sodoma Y Egipto Simbólicamente Diferentes versiones dicen figurativamente Simbólicamente Alegóricamente Es decir No está hablando en idioma literal Sino simbólico Hay que ver qué simboliza Egipto Y qué simboliza Sodoma Conflicto de los siglos Página 273 Nos explica por qué razón A Francia Cuando extinguió la luz de los dos testigos Se le denomina Egipto Y Sodoma Escribió esto En conformidad Con lo que dice el profeta Es decir Apocalipsis Se iba a ver en aquel tiempo Poco antes del año 1798 Qué interesante La hermana White no sabía griego Pero sabía que no era cuando terminaran su testimonio Cuando el papado fuera llevado cautivo Sino cuando estaban a punto de terminar Poco antes del año 1798 Un poder de origen y carácter satánicos Se levantaría para hacer guerra contra la Biblia Y en la tierra Francia A donde el testimonio de los dos testigos Fue así silenciado Se manifestarían el ateísmo del faraón Y el libertinaje de Sodoma ¿Qué se iba a ver en Francia? El ateísmo ¿Faraón era rey de dónde? De Egipto Se iba a mostrar el ateísmo De faraón Y el libertinaje de dónde? El libertinaje de Sodoma Y luego ella dice Esta profecía se cumplió De un modo muy exacto Y sorprendente En la historia De Francia Y luego ella explica Un poco más detenidamente Lo que significa la palabra Egipto La página 272 Ella escribió De todas las naciones mencionadas En la historia de la Biblia Fue Egipto La que con más osadía Negó la existencia Del Dios vivo Y se opuso A sus mandamientos ¿Verdadero o falso? ¿Qué dijo el faraón? Yo no conozco a Jehová Y no dejaré ir a su pueblo Ateísmo Sigue diciendo Ningún monarca jamás Se atrevió A manifestar Una rebelión Tan abierta Y altanera Contra la autoridad Del cielo Como el rey de Egipto Cuando se presentó Moisés Ante él Para comunicarle El mensaje del Señor El faraón Contestó con arrogancia ¿Quién es Jehová Para que yo oiga su voz Y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová Ni tampoco dejaré ir a Israel Y luego ella explica Esto es ateísmo Y la nación representada Por Egipto Iba a oponerse De un modo parecido A la voluntad Del Dios vivo Y a dar pruebas Del mismo espíritu De incredulidad Y desafío ¿Por qué se le llama Egipto a Francia? Porque manifestó Un espíritu ¿Qué? Ateo ¿Qué imagen de Dios Dio al papado Durante los 1260 años? Un Dios tirano Persiguió Quemó A los herejes Los ricos prosperaron Y los pobres Vivían en enfermedad Y en pobreza Y cuando llegó El tiempo De la revolución francesa La gente dijo Suficiente Lo único es que creían Que la iglesia Y la biblia Eran lo mismo Y por lo tanto Acabaron Con el papado Y acabaron También con la biblia Que ellos creían Que la biblia Era Lo que enseñaba El papado Ahora La hermana White También amplía Porque se le llama Sodoma En el conflicto De los siglos Página 272 Ella escribió La gran ciudad También se compara Simbólicamente Con Sodoma La corrupción De Sodoma Al quebrantar La ley de Dios Se manifestó Especialmente En una vida Desenfrenada En un momento Le voy a leer Algunas citas Sobre lo que ocurrió En la revolución francesa En París Primordialmente Y este pecado Sería también La característica Sobresaliente De la nación Que cumpliría Lo que especificaba Este pasaje Francia Presentó también La característica Que más Distinguió A Sodoma Durante la revolución Se manifestó Una condición Moral Tan degradada Y corrompida Que puede compararse Con lo que Acarrió La destrucción De las ciudades De la llanura Y el historiador Presenta juntos El ateísmo Y la prostitución De Francia Tal como Nos lo da La profecía Recuerdan Los pecados De Sodoma En lo que estudiamos Que clase De pecados Tenían Obviamente El incesto Porque eso Lo aprendieron Las hijas De Lot ¿Imperaba El homosexualismo? En las ciudades De la llanura ¿Cómo no? Y si leen En Judas 7 Habla De los pecados Morales Los pecados Sexuales Que caracterizan Al mundo De hoy en día ¿Por qué Caracterizan Al mundo De hoy en día? Si la gente Hoy en día Aceptara La luz De la Biblia ¿Estarían Defendiendo Mil géneros O cien géneros El matrimonio Homosexual? ¿Estarían Defendiéndolo? Si aceptaran La luz De la Biblia No Porque dirían Hay que regresar Al plan Original de Dios Pero cuando Satanás Lleva a la gente A dudar De la autoridad De la Biblia Dice Ah eso es Para el tiempo De la infancia Eso es Para los Anticuados Para los Viejitos Como resultado Viene lo mismo Que sucedió Con la supresión De las escrituras Por el papado Las siervas Recuerdan también Que Sodoma No fue hospitalaria Oprimió a los pobres ¿Recuerdan eso? No Ayudó Al menesteroso Y al pobre Escuchen La descripción Que da la hermana White En el conflicto De los siglos Página 281 Ella escribió Los ricos No tenían Quien los reprendiera Por la opresión Con que Trataban A los pobres Y estos Nadie los aliviaba De su degradación Y servidumbre Degradación Y servidumbre El egoísmo De los ricos Y de los poderosos Es decir Los enchufados Los del élite Se hacía Más y más Manifiesto Y avasallador Por varios siglos El libertinaje Y la ambición De los nobles Habían impuesto A los campesinos Extorsiones Agotadoras El rico Perjudicaba Al pobre Y este Odiaba Al rico ¿Pasa eso Hoy en día? Hay una guerra De clases Hoy en día Sigue la cita En muchas provincias En muchas provincias Sucedía que los nobles Eran dueños De la tierra Y los de las clases Trabajadores Simples Arrendatarios Y de este modo El pobre Estaba A merced Del rico Y se había obligado A someterse A sus Exorbitantes Exigencias Sigue diciendo La carga Del sostenimiento De la iglesia Y del estado Pesaba Sobre los hombros De la clase media Y baja Del pueblo Sobre quienes Pesaba La responsabilidad De los gastos De la nación Y de la iglesia Sobre la clase media Y la clase baja Las cuales Eran recargadas Con tributos Que son impuestos Por las autoridades Civiles Y por el clero En todo momento El pueblo Debía velar Exclusivamente Por los intereses Del propietario En los tribunales Siempre se fallaba En favor del noble Y en contra Del campesino Los jueces Aceptaban Sin escrúpulo El cohecho En virtud De este sistema De corrupción Universal Cualquier capricho De la aristocracia Tenía fuerza De ley De los impuestos Exigidos A la gente Común Por los magnates Seculares Y por el clero No llegaban Ni a la mitad Al tesoro Del reino Ni al arca Episcopal Pues la mayor Parte De lo que Cobraban Lo gastaban Los recaudadores En la disipación Y en las Francachelas Y los que De esta manera Despojaban A sus Consúbditos Estaban libres De impuestos Y con derecho Por la ley O por la costumbre A ocupar Todos los puestos Del gobierno La clase Privilegiada Estaba formada Por 150 mil Personas Y para Regalar A esta Gente Se condenaba A millones De seres A una vida De degradación Irremediable Y el pueblo Se levantó Contra la aristocracia Y se levantó En contra Del clero Y la guillotina En París Fluyó Libremente La sangre De los que Habían oprimido Al pueblo Tanto Los magnates De la iglesia Como Los magnates Del poder civil Saben en realidad Que esto Está en el proceso De repetirse Y va a alcanzar Su clímax Al final De la historia Un capítulo De apocalipsis Que casi No se estudia Es el capítulo 18 El capítulo 17 Habla De la caída De la ramera De la caída De las hijas De la ramera De la caída De los reyes Del secamiento De las aguas Que apoyen A la ramera Pero el capítulo 18 Dice Que los comerciantes De la tierra Se van a levantar En contra De Babilonia Por haber Oprimido A los de clase Media Y a los de clase Baja Eso fue lo que Pasó Y saben Que el socialismo O el comunismo Traza su origen A la revolución Francesa Una reacción De los pobres En contra De los burgueses No estoy diciendo Que es correcto La reacción De la gente Porque la reacción Está mala Como la opresión El rechazo De la Biblia Y la inmoralidad Libertina Produjo Como resultado La idolatría Escuchen Aquí estamos En Romanos 1 Cuando se niega A Dios Que sucede Que sucede Cuando se niega A Dios Oh Viene toda clase De actos Inmorales Y luego viene La idolatría Y la adoración Falsa Escuchen Lo que la sierra De Dios Dice en cuanto A Francia En el conflicto De los siglos Páginas 278 Al ser presentada La diosa La diosa De la razón En París Al ser presentada La diosa Ante la convención La tomó El orador De la mano Y dirigiéndose A toda la asamblea Dijo Mortales Cesad De temblar Ante los Los truenos Los truenos Impotentes De un Dios Que vuestros Temores Crearon Practicaron La idolatría En Francia Entronizaron A la diosa De la razón Y les dijo El jefe De la asamblea De la asamblea De la asamblea Por vida 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 y moral Eso es lo que Sucede Si se suprime La Biblia O si Se mantiene En un idioma Que la gente No entiende O si la gente Dice que la Biblia Es anticuada Es para una época Arcaica Como le sucedió Esto a Francia La respuesta Es que Francia Sembró El viento De la ignorancia Por prohibir La Biblia Y como resultado Francia Cosechó El torbellino Del ateísmo El libertinaje La idolatría Y la falsa Adoración Es eso Lo que dice Romanos 1 Si o no Lo estudiamos Esta mañana El idéntico Proceso Y a eso Va el mundo Fíjense El salmo 14 1 y 2 Salmo 14 1 y 2 Dice el necio En su corazón No hay Dios Y cual es El fruto De eso A veces Leemos el versículo 1 Y no leemos El versículo 2 Dice el necio En su corazón No hay Dios Y luego Que dice Se han corrompido Que pasa Cuando uno Dice que no hay Dios Viene la corrupción No hay Dios Se han corrompido Hacen obras Abominables No hay quien Haga el bien Jehová Jehová miró Desde los cielos Sobre los hijos De los hombres Para ver si había Algún entendido Que buscara A Dios El resultado De decir Que no hay Dios Es la anarquía Es la anarquía La inmoralidad En la sociedad Que estamos viendo Hoy Por eso Las iglesias Se están vaciando Hoy en día ¿Saben por qué? Las iglesias Se están vaciando Por el mal testimonio Que dan los ministros No estoy hablando De la iglesia Adventista Ahorita ¿Qué enseñan Los ministros? No estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia No solo eso Sino que Predican un evangelio De la prosperidad Le piden A los pobres De la iglesia Contribuyen Y se compran Unos jets Que cuestan 50 millones de dólares Viven en una mansión De millones de dólares Manejan carros De lujo Y entonces La gente dice Bueno Estos Estos ministros Supuestamente Predican la Biblia La Biblia Es lo mismo Que los ministros Desechan la Biblia Con la tergiversación De la Biblia ¿Y cuál es el resultado? El resultado Es la anarquía La inmoralidad Y finalmente La gente Que no es cristiana Dice Que vamos a creer En el mensaje De la Biblia Mire como viven Estos Nuestro testimonio Es vital Ustedes me están Entendiendo Lo que estoy diciendo La sierva De Dios Escribió esto El romanismo Había principiado La obra Que el ateísmo Se encargaba De completar El romanismo Había que Principiado La obra Que el ateísmo En Francia Se encargaba De completar A la política De Roma Se debía La condición Escuchen A la política Romana Se debía La condición Social Política Y religiosa Que empujaba A Francia Hacia La ruina Esa página 279 En la página 283 Ella escribió El único Dios Que el pueblo Conocía Era el de Roma No conocían El Dios Porque no conocían El Dios De la Biblia Porque la Biblia Estaba en un idioma Que no podían leer Porque la iglesia Prohibía la Biblia El único Dios Que conocía La gente En Europa Era el Dios Que presentaba La iglesia El único Dios Que el pueblo Conocía Era el de Roma Y la enseñanza De Roma Que no era bíblica Dicho sea de paso Era su única Religión Consideraban Que la crueldad Escuchen Consideraban Que la crueldad Y la iniquidad De Roma Eran el fruto Legítimo De las enseñanzas De la Biblia Y no querían Nada de eso Wow Que extraordinario Hoy vivimos Hermanos y hermanas En un mundo Mundo De grandes avances Científicos Y tecnológicos Y como les mencioné Satanás Sabe Que ya no es posible Prohibir la lectura De la Biblia Ni mantenerla En un idioma Desconocido Por eso Satanás Ha cambiado Su estrategia Su plan Ahora Es convencer A la gente Que la Biblia No es digna De confianza Que tiene Contradicciones Que presenta Una cosmovisión Anticuada Y por lo tanto No tiene autoridad La condición De la sociedad De hoy Demuestra Que la nueva Estrategia De Satanás Funciona Tan bien Como su vieja Estrategia Hay más De 250 Versiones De la Biblia Se ha traducido A 690 Idiomas Y dialectos Y se vende Más de 100 millones De ejemplares Cada año Y sin embargo La enseñanza De la teoría Secular De la evolución En las grandes Universidades Del mundo Y aún En algunas Iglesias Le han robado A Dios Su omnipotente Poder Y el resultado Ha sido La anarquía La inmoralidad Inmoralidad Y la idolatría Cuán importante Es enseñarle La Biblia A la gente Es un asunto De vida o muerte Hermanos y hermanas Vital Ahora saben ustedes Que va a haber Otra revolución Francesa Pero a nivel mundial Por la ignorancia Que tiene la gente De las escrituras No porque Están en un idioma Desconocido No porque se va A prohibir Sino porque Ya no se cree En ella Escuchen esta cita De la sierva Del señor Que se encuentra En el libro La educación Página 206 La educación Página 206 Al mismo tiempo La anarquía Busca echar A un lado Toda ley Hemos visto Mucha anarquía En los Estados Unidos Recientemente No se han fijado Lo que ha sucedido En las grandes ciudades Los saqueos De los almacenes Los muertos Cada fin de semana En Chicago En Los Ángeles Otros Otras ciudades Prácticamente Anarquía Al mismo tiempo La anarquía Busca echar A un lado Toda ley No solo Divina Sino también Humana La concentración De la riqueza Y el poder Tenemos concentración De riqueza Y poder Hoy en día La concentración De la riqueza Y el poder Las vastas Combinaciones Para enriquecer A unos pocos A expensas De los muchos La unión De las clases Más bajas Con el fin De defender Sus intereses Y derechos Que son los Sindicatos laborales El espíritu De intranquilidad Tumulto Y derramamiento De sangre La disemación Ahora escuchen bien La diseminación Mundial De las mismas Enseñanzas Que produjeron La revolución Francesa Tienden a envolver Al mundo Entero En una lucha Similar A la que Convulsionó A Francia Y luego Concluye Hablando A los jóvenes Tales Son las Influencias Que tienen Que afrontar Los jóvenes De hoy día Jóvenes Se van a dejar Llevar Por la corriente O van a hacerle Frente Y nadar En contra De la corriente Necesitamos Más Sadak Mesak Y Abednego Necesitamos Más Danieles No que se Vayan Con el río Sino que Naden En contra De la corriente De la cultura Actual Una juventud Que estudia La Biblia Que se Conozca La Biblia Y que Pueda enseñarle A otros jóvenes La importancia De la luz Entrar Al corazón Para que En el corazón No haya Tinieblas Así que Dice Tales Son las Influencias Que tienen Que afrontar Los jóvenes De hoy día Para permanecer Firmes En medio De tales Tumultos Es necesario Que echen Ahora Los cimientos Del Carácter Yo acepto Implícitamente El relato Literal Del libro De Génesis Lo cual Constituye El fundamento De toda La teología Dentista Algunos Me tildan De fundamentalista Literalista Porque creo En las palabras De la Biblia Tal cual Está escrita Sin vueltas La mala Hoya Escribió Mensajes Selectos Tomo Dos Páginas Sesenta Satanás Es un Obrero Astuto E introducirá Falacias Sutiles A fin De Oscurecer Y confundir La mente Y desarraigar Las doctrinas De la salvación Aquellos Que no Aceptan La palabra De Dios Tal cual Está escrita Caerán En su trampa Yo creo Que hubo Un huerto De Edén Hubo Dos personas Llamadas Adán y Eva Había un árbol De la vida De la que Tenían que Continuar Comiendo Había un árbol Literal De la ciencia Del bien Y del mal Comieron Un fruto Literal Y por lo tanto Literalmente Cayeron En pecado Y cuando Cayeron En pecado Necesitaron Un salvador Si la evolución Es cierta Nada De eso Es verdad Que sucede Con el sábado Si creemos Que este mundo De iba a existir En millones De años El sábado Depende De que Dios Creó Siete días Al comienzo Que sucede Con la idea De que El matrimonio Gay Está bien Si el matrimonio No fue De un hombre Y una mujer Entonces cualquier cosa Está bien hoy Toda la teología Adventista Se desploba Si no Aceptamos El relato Literal De Génesis Tal cual Está escrito La sierra De Dios También escribió Signs of the times Diciembre 18 1884 Esta es una generación Que odia la verdad Negligente De la Biblia Y habitualmente Propensa A la desobediencia Muchos consideran Que es señal De habilidad E inteligencia Mofarse De la palabra De Dios Y en muchos casos Aquellos que son Tan sencillos Como para aceptar Y creer En esa palabra Tal cual Está escrita Son Objetos Del Ridículo Y en una última cita Que voy a leer Primeros escritos Página 96 No es necesario Poner innumerables Palabras En el papel Para justificar Lo que habla Por sí mismo Y resplandece En su claridad La verdad La verdad Es recta Clara Sencilla Y se destaca Audazmente En su propia defensa Pero no sucede Así con el error El error Es tan Tortuoso Y enredado Que necesita Una multitud De palabras Para ser explicado En su forma Torcida Una cita Muy interesante Tiene una relación Lo que hablamos Esta tarde Con Lo que Describe Romanos 1 18 al 32 La hermana White Tenía razón Cuando escribió Que Romanos El capítulo 1 Y los versículos 18 al 32 Es una descripción Fiel De la condición Del mundo Justo Antes de la segunda Venida de Jesús A eso estamos llegando Hermanos y hermanas Prendamos la luz De la Biblia Metamos el mensaje De la Biblia A nuestros corazones Para que nuestros corazones No estén en tiembro Sino en luz Y luego Irradiemos esa luz A otras personas Para que la luz Puede estar en su corazón También Y puedan finalmente Salvarse En el reino Y estar allí Con los redimidos Padre Gracias te damos Por la claridad De tu santa palabra Gracias te damos Por la Biblia Perdónanos Señor Por dedicar más tiempo Al televisor Que a la Biblia Por dedicar más tiempo Texteando Que a la Biblia Por estar Haciendo cosas Perdiendo el tiempo Cuando podríamos estar Llenando nuestra mente Y nuestro corazón De tu palabra Pedimos Señor Que al haber hablado Estas cosas Que tu traigas Que tu traigas Un cambio A nuestros hábitos Mora en nuestro corazón Danos la luz De tu palabra Y ayuda No solamente A tener la luz Sino A reflejarla En toda su gloria Te lo imploramos En el nombre de Jesús Amén Amén